Para esta manualidol vamos a necesitar una cajita de cerillos como esta, aunque si no tienes una cajita de cerillos simplemente necesitas una cajita de cartón de cualquier cosa parecida a esta y también estaremos reciclando una telita, yo tengo esta de unos pequeños lunarcitos y vamos a medir la tela sobre la cajita y vamos a recortar la tela que necesitamos. Ahora sí, vamos a forrar nuestra cajita y yo estoy utilizando este pegamento en barra, pero también puedes utilizar pegamento escolar blanco y de esta manera terminamos de forrar esta cajita para hacerla como una mochilita. Yo estoy reciclando la manga de una blusa, así que por eso tengo este bies de la manga, pero si tú no lo reciclas simplemente haces un bies con tu tela, la que tú prefieras y vamos a hacerle de esta manera el asa. Necesitamos una limpia pipas de color verde y la he enrollado, corto a este tamaño más o menos, hago una especie de pomponcito y se lo vamos a pegar de este lado. Hago dos pomponcitos y los vamos a pegar de esta manera. También tengo un limpia pipas de color verde y vamos a ir doblando de esta manera porque vamos a armar un pequeño arbolito de navidad para adornar esta mochilita. Es muy fácil, miren ya me quedó mi arbolito y ahora lo voy a pegar aquí sobre la mochilita. Tengo unos pequeños adornitos con los que voy a adornar el árbol miniatura. Y he cortado una pequeña estrella de foamy de color dorado y la he pegado aquí. Ahora necesito velcro o un pequeño brochecito para pegarlo aquí para que así nuestra mochilita se abra y se cierre. Amigos, ahora sí totalmente, totalmente divertilisto. De esta manera hicimos esta pequeña manualidol navideña. Es una pequeña mochilita totalmente reciclada y le queda perfectamente a Barbie. Si te gustó esta manualidol déjame tu divertilite, déjame un comentario, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba otro video nuevo. Yo soy Adri y me despido, hasta la próxima. ¡Gracias!